Muy bien, pues bueno, ahora en este tutorial vamos a mostrar cómo quitar las líneas que quedan después de hacer un trabajo de impresión 3D y dejarle un acabado óptimo y perfecto. Primero, ya después de haber impreso nuestra pieza, vamos a lijarla con lija grado 80 para quitar las perezas, todas las rebabas que pueda tener, hacer un poquito de poro y después vamos a aplicar lo que es primer de relleno. En este caso, pues si no tienen compresor pueden usar primer de lata, este es muy bueno y si llegan a tener compresor y pistola, pues les recomiendo este porque es mucho más económico, rinde mucho más y nos da mejor acabado. Este primer seca al aire, no usa catalizador y es muy, pero muy bueno para este tipo de trabajos en 3D. Y bueno, ya después de que le aplicamos tres capas, una ligera, una media y una intensa, nos va a quedar la pieza ya primeada, en este caso es primer blanco. Si se fijan, aquí se notan mucho más los detalles y aquí un poco menos, pero cuando lijemos esta pieza se van a ir desapareciendo todas las líneas sin sacrificar el detalle que podía tener nuestra pieza. En caso de que haya lijado todavía tenga líneas, volvemos a aplicar tres baños de nuestro primer ya sea de lata o de compresor, para que vayamos quitando todas las líneas posibles. Una vez hecho eso, nos va a quedar nuestra pieza completamente lisa. La lija 120 nos va a ayudar para remover el primer excedente, es mucho más fina, por lo que es mejor, ya no vamos a usar el 80, usamos 120. Y ya si quieren al final una 220 nos da un trabajo todavía más perfecto. Y bueno, esta pieza ya está lijada, lista para primearla. Fue una pieza hecha en segmentos, se le echó pasta en las uniones para disimular y no se noten las intersecciones de la pieza. También la vamos a primear y esta ya está lista y premiada. Ahora, ¿qué pasa si no le ponemos primer a la pieza y pintamos directamente solamente lijando? Pues bueno, nos puede quedar una pieza así. Se notan todas las líneas, lo cual es un trabajo muy deficiente. Muchos lo usan para pues dar más económico el trabajo, pero a fin de cuentas esto nos puede resultar malo porque es un trabajo muy muy malo, que presenta muy mala calidad. Y bueno, si hacemos todo el proceso, lijamos y dejamos fino nuestro prop, al final al pintar nos va a quedar así. Perfecto, sin líneas de impresión. Lo que da pues una mayor satisfacción al cliente o a nosotros, porque nuestro prop va a quedar perfecto. Y bueno, rápido rápidamente, nuevamente, acá, nuestra pieza la lijamos, la premiamos, la lijamos con 120, las veces que sea necesario para quitar todas las líneas, ya que esté lisa, podemos pintar. En este caso se usó esmalte negro y transparente de poliuretano, para que dé un acabado y un brillo perfecto. Y bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda, se la resolvemos en los comentarios y quedamos a sus órdenes.